Bueno, y hoy le damos la bienvenida a los licenciados Armando Valdés y Carlos Mercader que nos están acompañando para discutir todo el acontecer político de esta última semana. Así que, bienvenidos ambos. Gracias. Aquí, obviamente, estamos ya en rumbo a Decisión 2020, así que la cosa se va poniendo más calientita, ¿verdad? Sobre todo este pasado fin de semana, uno de estos temas que causó controversia, el video que publicó la gobernadora Wanda Vázquez, un video donde hace una, recapitula con unas imágenes en las ayudas que han llegado precisamente a los damnificados. Este video, pues, ha causado controversia y críticas por algunos. ¿Qué les parece a ustedes? Mira, yo creo que todo gobernante es bien importante que pueda documentar el trabajo que va haciendo y máximo en una situación como la que estamos viviendo en el sur, en respuesta a todo esto de los terremotos. Ahora, uno también tiene que tener mucho cuidado en cómo uno, ¿verdad?, proyecta el trabajo que está haciendo, que es parte de la responsabilidad que uno tiene como gobernador, porque pudiera parecer, como muchas críticas han surgido sobre este video, pudiera parecer que estás jugando, ¿verdad?, un poco con el dolor humano. Yo creo que eso es una línea muy fina y yo creo que con este video se vio un poco eso y yo creo que la gente, digamos, ha expresado un sentir un poco en contra de ese video por esa razón. Bueno, el punto es que la campaña, ella lleva el mensaje de que mi prioridad eres tú. Obviamente, recalcando, es un video que prácticamente es un video de campaña, ¿verdad? Otra de estas controversias en relación a este video fue que hay muchos que dicen, bueno, pero se están utilizando fondos públicos porque hay un videógrafo, hay un fotógrafo que está quizás pues siendo pagado con estos fondos públicos para poder realizar este video. Mónica, yo no tengo la menor duda de que ese es un anuncio de campaña, incluso el primer anuncio de campaña de esta época electoral y política del 2020. El lema con el cual cierra el anuncio, como tú bien dijiste, es mi prioridad, eres tú y durante los juegos de pelota vimos que la gobernadora estaba utilizando el lema maquinaria, eres tú. Lo utilizo en un cintillo. Correcto, y era evidente que era un anuncio pagado, ¿verdad? Decía Wanda 2020, por lo cual entiendo que la campaña va a ser mi X cosa, eres tú. Ese va a ser su lema de campaña. Entonces su primer anuncio es uno donde está haciendo alarde de su imagen dentro de un desastre. Hay un momento en el que varios periodistas repiten el nombre de Wanda Vásquez, Wanda Vásquez, Wanda Vásquez. Se nota que está tratando de utilizar el dolor del pueblo durante esta crisis. Que es este video que estamos observando. Que es este video que estamos viendo. Se nota que está tratando de usar eso para adelantar sus intereses políticos y eso yo creo que está muy mal. Pero ¿no creen que quizás, y esto pues obviamente de forma de pregunta, que quizás cualquiera en esa posición de la gobernadora actual utilizaría estas mismas imágenes como parte de su campaña? Lo que pasa es que, de nuevo, una cosa es documentar el trabajo que tienes que hacer como gobernador y documentarlo correctamente. Yo creo que todos los políticos lo hacen, no solamente políticos, organizaciones sin fines de lucro, etcétera, documentan el trabajo que van haciendo por la gente. Lo que pasa es que no puedes utilizarlo para fines políticos y mucho menos utilizando el dolor, el sufrimiento de la gente. Eso ya lo vimos también en el tiempo del huracán. Pasó con la alcaldesa de San Juan Montuado que sacó una foto de ella tratando de ayudar a una persona en un kayak y después la persona en el kayak decía, no, pero si es que yo estaba bien, pero habían como cuatro camaradas tomándole la foto. Es algo que ya hemos visto anteriormente. La gente no lo recibe bien, la gente no lo ve bien. Y yo creo que en este caso, ¿verdad?, hemos visto también las reacciones que no han sido positivas porque se ve como de algo que se debe documentar se utiliza para un fin privado o un fin personal. Y de paso hay un asunto aquí incluso potencialmente legal. Hay personas que aparecen en ese anuncio que yo estoy seguro que no firmaron relevo para aparecer ahí y aunque sin duda estaban en un lugar público. O sea, no tenían una expectativa de privacidad. Por otro lado, creo que tampoco había una expectativa de que esa imagen que ellos estaban tomándose con la gobernadora en un momento de dolor y de crisis fuese a utilizarse en un anuncio político. Y yo creo que en ese sentido puede incluso haber algún reclamo legal de parte de estas personas. Sobre la misma gobernadora, Wanda Vásquez, otro tema en este fin de semana es ese toma y dame verdad en torno a lo que fue este acuerdo entre la Junta de Supervisión Fiscal y sobre todo también con los bonistas. Y sobre los desembolsos de los fondos para precisamente ayudar a los damnificados. ¿Qué le parece? Ella está haciendo un reclamo porque ella entiende que ella utilizó el término una insensibilidad por parte de la Junta y ella entiende de que hay una burocracia que existe y que eso no ha permitido que haya una respuesta eficiente y pues obviamente hay un reclamo del pueblo. Mira, estamos viviendo un tiempo de emergencia y lo digo, ¿verdad? Base en mi experiencia cuando dirigí a la oficina de Puerto Rico en Washington, el término de emergencia es amplio, eso es bien difícil enmarcarlo en 15, 30, 40 días. Eso es un término que realmente acaba cuando ya todo el mundo ha hecho su análisis de daños, cuando todo el mundo ya está viviendo una vida más o menos ya estable. Y en este caso yo creo que la Junta, creo que sí ha sido insensible, eso de darle 30 días al gobierno para que en 30 días determinen cuántos daños han sido ocasionados por el terremoto y a la misma vez que desembolsen el dinero, o sea, que hagan los pedidos y desembolsen el dinero, yo creo que eso es un término realmente no guarda relación con la realidad que se está viviendo ahora mismo, que todavía el día de hoy hay múltiples entidades de gobierno y no gobierno todavía determinando los daños que ocurrieron a raíz de estos terremotos. Así que yo creo que sí, que definitivamente la Junta debería ser mucho más flexible en eso. Si la Junta está exigiendo al gobierno que haga los pedidos y que gaste el dinero en 30 días, eso no tiene realmente sentido dentro de lo que se está viviendo ahora mismo. Y lo cierto es que los alcaldes de estos pueblos del sur se unieron a ese reclamo de la gobernadora. La pregunta es a quién creer, la verdad, la gobernadora y la Junta, ninguna de las dos tienen particularmente mucha credibilidad en el país, la Junta está diciendo que le autorizaron todas las solicitudes, la gobernadora está diciendo que no, en ese sentido yo creo que aquí tenemos que restablecer la credibilidad tanto de la Junta de Supervisión Fiscal como del gobierno de Puerto Rico en un momento en el que hace falta eso críticamente para que la gente tenga certidumbre de que aquí va a haber una reconstrucción y consensibilidad. Pero fíjate una cosa, yo no creo que el tema sea un tema aquí de credibilidad, yo creo que aquí el tema, como decía Mónica en su premisa, es un tema de sensibilidad. Estamos ante una situación de emergencia. Bueno, y está declarado en un estado de emergencia. No, el estado no ha cesado. El titular de uno de los periódicos hoy dice, desmiente la Junta a la gobernadora. O sea, hay también un timidirete. Entre la Junta y la gobernadora y el que está en el medio de esa pelea entre estas dos entidades que muchas veces esa pelea tiene unos ribetes políticos para la gobernadora y su antecesor Ricardo Rosselló separarse de las políticas de la Junta, el que está en el medio, el que es el jamón del sándwich de nuevo es el pueblo de Puerto Rico. Realmente el tiempo es corto, sabemos que podíamos haber discutido mucho más sobre todo, ¿verdad? El planteamiento de ese acuerdo entre los bonistas y la Junta de Supervisión Fiscal y la que rechaza, por supuesto, la gobernadora Wanda Vásquez y sobre todo también que este pasado fin de semana se ratificó también la candidatura de Alexandra Lugaro por el movimiento Victoria Ciudadana. Así que, pero ustedes van a estar ya con nosotros compartiendo, así que vamos a tener mucho de que hablar acá en Noticentro al amanecer. Gracias a ambos. Gracias.